Esto es el gato con botas en diferentes idiomas Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada desactívala y vuélvela a activar Porque a veces no funciona Claro que este video iba a ser del gato con botas el último deseo en sus diferentes idiomas Pero al no haberse estrenado aún en una plataforma de streaming como Netflix o etc No me es posible encontrarla por ejemplo en francés Así que en cuanto salga en alguna plataforma de streaming Ten por seguro que verás la comparación de sus diferentes doblajes Así que suscríbete porque bueno ya saben Así es como suena el gato con botas en su idioma original Ahora escúchalo en francés También ¿por qué no? En portugués A lo largo de los años ya fui llamado por muchos nombres Amante felino Supacabra Don Juanito Y el ruido romántico Mas para mayoría Yo soy el gato de botas Español de España A lo largo del tiempo Me han puesto muchos nombres Diablo gato El amante mi mozo Chupacabra Don Juan menino Y las furias rubiales Pero para la mayoría Soy el gato con botas Y por supuesto Español latino Lo más probable es que no hayas notado algún tipo de diferencia entre el español de España Y el español latino Y es que el actor de doblaje es el mismo Es Antonio Banderas Tanto para español de España Y el español latino Además de que los diálogos también son exactamente los mismos Ahora escucharás la voz de Kitty Patita Suaves Su voz en inglés Es decir la original Ahora en francés Portugués Español de España Me golpeaste la cabeza con la guitarra ¿Eres una mujer? Demasiado tacón para un varón ¿No te parece? Y español latino La verdad es que suenan bastante iguales Me golpeaste la cabeza con la guitarra ¿Eres una mujer? Esto es mucho tacón para un macho ¿No lo crees? ¡Humpy Dumpy! Pero no solo escucharás su voz en inglés Francés Portugués Español de España Y español latino Sino también escucharás Cómo es que le dicen En España A Kitty Patita Suaves Ahora en francés Portugués Portugués Español de España Sí, es cierto Le dije a Kitty que te trajera aquí Pero no es una ladrona cualquiera Es Kitty Zarpas Suaves El toque más suave del país Y por supuesto Español latino Le dije a Kitty que fuera a traerte Pero no es una ladrona cualquiera Es Kitty Patita Suaves El toque más suave del mundo No hay mucha diferencia Pero igual está curioso Que sea diferente Ahora Estos dos de pequeños Inglés Why don't you pick on somebody Your own size Who asked you Breakfast Remember what Emelda says Boy Blue If you're going to blow your top You blow your horn instead Right Francés Por qué te embates Pa a un mec de ta taille On t'a soné Toa Mouillete Rappel toa Ce que di Emelda Petit Bleu Celui qui Ponte Vache Tu ptí Y le puse Un corno Cae grande Portugués Va a implicar con alguien De su tamaño Y dieron su opinión Omeleche Español de España Deja ese pobre ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño? ¿Quién te ha preguntado? Huevón Azul recuerda lo que dice Emelda Antes de soltar un soplamocos Sopla un ratito el cuerno Y español latino ¿Creen que esto es necesario? Mejor métanse con alguien de su tamaño ¿Quién te preguntó? ¡Homelete! Recuerda lo que Emelda dijo Pepito Si vas a perder la cabeza Es mejor tener interés así Ahora no solo seguirás escuchando sus diferentes idiomas Sino que también sus diferentes idiomas Pero con falta de oxígeno Es decir, algo así Inglés Francés Portugués Español de España No le veo Tú le ves No lo veo en ninguna parte Tiene una voz muy rara Es la falta de oxígeno Venga a venir Es una gozada Y español latino Yo no le veo Tú le ves No lo veo en ninguna parte Tiene una voz muy rara Es la falta de oxígeno Vengan aquí Se siente rico Pero bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Ya saben que En cuanto suban A alguna plataforma El gato con botas El último deseo Les estaré subiendo La comparación De su doblaje Mientras tanto Esta fue la primera parte Suscríbete Y activa la campanita Porque subimos video Todos los días Así que aún no entiendo Por qué no estás suscrito La verdad Pero bueno Sígueme en todas mis redes sociales Que te están apareciendo de este lado Sobre todo en mi Instagram O básicamente En la red social Que quieras Nos vemos en uno nuevo Y bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!